No cuesta nada proceder de acuerdo con la serie de salas. ¿Qué vamos, Marreni? ¿Te mando tránsito? Sí, oye, y a propósito, ¿qué opinas tú de los peatones que cruzan a mitad de la calle? Ah, bueno, son todos unos sabores. ¿Y tú habías donde está? Se destruye Fiel Castro en el momento en que una mujer en una casa de bastos discute con el bodeguero diciéndole Oye tú, yo no te pago más de un Fiel por ese rollo de papel toalé, eso no va ni a hablar, chico, ese es un papel de muy mala calidad, eso no vale más de un Fiel, tú y me quieres pedir dos. Entonces, se puso Fiel Castro a la altura de ser medida del papel toalé. Y lo hacemos con Bolívar cada día, pues, para horror nuestro. El uso del nombre de Bolívar en algo tan vil como el dinero significa que cada día el nombre de Bolívar pierde importancia, es todo lo contrario. Nadie en el mundo entero cuando hablan del Bolívar piensa en Simón Bolívar, piensan en cuál es la equivalencia en dólares de un signo monetario que es diferente. Reinaldo José Otolina Pinto nació el 11 de diciembre del año 1928 en Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Hijo de un emigrante italiano llamado Francisco Otolina y de la venezolana Ana Mercedes Pinto, a los pocos meses después de su nacimiento en el año 1930, Ana Mercedes falleció, quedando el niño a cuidados de su abuela paterna. Para el año 1934, cumplidos sus seis años, la familia se mudó a la ciudad de Caracas. Reinaldo comienza sus estudios en el Colegio Lasalle, luego pasa a estudiar en el internado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, luego pasa al Liceo San José de los Teques para culminar su bachillerato en el Liceo Andrés Bello. Su abuela, que era una apasionada radioescucha, haría que Reinaldo, ahora con el diminutivo de Reni, obtuviera gran interés por el arte de la comunicación social. En 1945, aún con 16 años de edad, incursionó en la radio justo después de recibir su certificado de locución. Ese mismo año, trabajó como locutor en una emisora de Radio Caracas. Luego de allí, Reni comenzó a trabajar en la radiodifusora venezolana ubicada en la esquina de Ciprés, trabajando en la revista diaria de la estación Oígame. Ese mismo año, comienza a producir su propio programa llamado La Revista Americana. Pero, increíblemente, de esta última emisora fue despedido por el director, considerando que Reni Otolina no tenía condiciones para la radio. Despedido y sin empleo, Reni ingresa a Radiocultura, emisora del empresario y comunicador Gonzalo Veloz Mancera, produciendo así el espacio Noches de Oran Crush, en clara alusión a la bebida refrescante que patrocinaba el espacio radial. En paralelo, Reni ingresa como redactor de noticieros y como narrador de comerciales de Bolívar Films, de la mano de su fundador, Luis Guillermo Villegas Blanco. En el año 1953, es el locutor que inicia la era de la televisión en Venezuela, al participar como presentador del programa inaugural de Televisora Nacional. El 16 de febrero del año 1955, es contratado por RCTV, dando inicio el 28 de febrero al programa matutino de variedades y de entrevista Lo de Hoy. En este programa, Reni compartiría junto a grandes figuras de la talla de Silvia Palatí, Laura Olivares y Lolita Sacristán. Junto a ellos, el organista Emilio Muñoz, el director musical Aníbal Abreu, el locutor de cabina Héctor Mayeston, el productor Jorge Citino y el director Juan Lamata, el cual continuarían años después, con otro concepto. Diversos presentadores, Lo de Hoy fue el primer programa en transmitirse en horario matutino en la televisión venezolana. El 17 de junio del año 1957, la revista Life le dedica un reportaje de cinco páginas titulado Hace reír y ayuda a vender, enalteciendo su labor en la televisión venezolana. Ese mismo año, sería el presentador principal del Miss Venezuela. Entre el año 1958 y 1959, viaja a Francia y participa en las carreras las 24 horas de Le Mens, bajo su propia escudería. Tripulando su propio vehículo Mercedes Benz, terminó ambas carreras, aunque no llegó a ganar ninguna de ellas. El 3 de noviembre del año 1958, Radio Caracas Televisión sale al aire con la primera temporada del show de Rennie, lo que sería su gran proyecto durante 15 años. En el año 1959, Rennie viaja a Estados Unidos, contratado por la cadena americana ABC. Estudia las técnicas de producción de televisión y trabaja en la estación de Nueva York de dicha empresa. Estando en Estados Unidos, surge un supuesto acuerdo con la cadena televisiva CBS. Esto con la finalidad de organizar la estación televisiva Televisa, que pasaría a llamarse posteriormente Benevisión, y de la cual Rennie fue su primer gerente. Sin embargo, antes de salir al aire, hubo un desacuerdo entre Otolina y los socios de la empresa, ya que Rennie quería participación accionaria en el canal. Pero esta petición le fue negada. Este incidente hizo que Otolina regresara a Radio Caracas Televisión como productor independiente, con su ya acostumbrado espacio, el show de Rennie. Y con formato de revista de variedades, Radio Caracas Televisión accedió a su petición, transmitiendo su programa de lunes a viernes, todos los mediodías. Ya para el año 1964, Rennie obtendría su programa estelar, emitido los días domingo, llamado Rennie Presenta. Rennie tendría el gran privilegio de presentar a estrellas nacionales e internacionales de la talla de Stevie Wonder, Rafael, Tom Jones, Jimi Hendrix, Armando Manzanero, Cantinflas y muchísimos más. Así como trabajar al lado de celebridades tales como Simón Díaz, Sofía Inver y Amador Bendayán. En el año 1969, las hijas del célebre presentador habían sido secuestradas. El suceso se desarrolló cuando las hijas de Otolina se trasladaban a la escuela con su chofer. En ese momento los secuestradores fingieron estar accidentados, para evitar así el paso del vehículo donde se trasladaban las niñas. Los captores se identificaron después como pertenecientes al grupo de rebeldes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Los captores decidieron dejar en libertad al chofer de los Otolina, con la finalidad de que le entregara una nota a Rennie. En la nota, los guerrilleros exigían el pago de 400.000 bolívares en efectivo sin marcar y una cantidad de 90.000 dólares. En tan solo 12 horas, Rennie logró recaudar la cantidad exigida por los captores. Se trasladó al lugar acordado con los secuestradores, en compañía de la actriz Marisela Berti. Allí realizó el canje de sus hijas por el dinero, sin ningún tipo de contratiempo. El plagio fue llevado a cabo por los hermanos Federico y Ramón Botini Marín, junto a Ramón Álvarez y Germán Ferrer. Todos ellos integrantes de un grupo guerrillero urbano formado en Cuba, con disidentes en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, llamado Punto Cero. En octubre del año 1972, Renio Tolina marca un hito en la televisión venezolana. Al realizar el primer programa de televisión venezolano a color, esta vez de la mano de la cinematográfica venezolana Bolívar Films. Con la participación de los artistas venezolanos Carlos Morián, José Luis Rodríguez y Nora Suárez, este documental fue llamado Churún Merú. Y ahora, rendido el homenaje, queda ante usted. Señoras y señores, la meta de este viaje, en su fantástica caída, el Salto Ángel. Fue realizado desde el Salto Ángel, siendo la primera expedición venezolana en llegar a pie a dicho lugar. En 1973, entrevista en su programa del mediodía a los candidatos presidenciales más importantes y con opciones reales de triunfo. La influencia de Reni en el país era tal que algunos de los políticos venezolanos afirmaron que las respuestas dadas en la entrevista por el candidato opositor Carlos Andrés Pérez en relación a las respuestas dadas por el candidato del partido de gobierno para ese entonces, Lorenzo Fernández, hicieron que Pérez convenciera a los votantes para ganar las elecciones presidenciales generales de ese año. En el año 1973, los dueños de los canales Radio Caracas Televisión, Venevisión y Cadena Venezolana de Televisión decidieron eliminar la figura del productor nacional independiente. Decisión a la que Reni Otolina se opuso rotundamente. Es así como el 30 de diciembre del año 1973, Reni lanza su último programa de la serie Reni Presenta y el 31 de diciembre el último programa de la serie El Show de Reni, marcando así el retiro forzado de la televisión del número uno. Reni se había convertido en el principal crítico del gobierno de Carlos Andrés Pérez, al punto tal de llegar a tildar a Pérez de incapaz para gobernar. En el año 1977, Reni retorna a la radio de la mano de Osvaldo Yepes y su circuito de emisoras Radio Capital con su espacio, Reni en su radio. Ese espacio se inició en julio y fue sacado del aire en diciembre de 1977 por órdenes directas del gobierno de Pérez. Reni se inspiraba en la base del nacionalismo, en el pensamiento bolivariano y anticomunista. Es por ello que en el año 1977, junto a Vladimir Gessen, Gonzalo Pérez Hernández, Alfredo Anzola y Joaquín Silveira, fundan el partido político Movimiento de Integridad Nacional. Ya con un partido político conformado y cansado del bipartidismo para la época predominante, entre Adecos y Copellano decide lanzar su candidatura presidencial. Reni contaba con el apoyo de la mayoría de la población venezolana, colocándose por encima en las encuestas al candidato de Acción Democrática, Luis Piñerúa Ordaz. No vamos a ahondar sobre la trágica muerte de Renio Tolina, ni de los supuestos sospechosos, tampoco de las hipótesis que se tejieron alrededor de la tragedia. El 16 de marzo del año 1978, mientras viajaba a una reunión de empresarios que se iba a realizar en Por la Mar, Estado Nueva Esparta, la avioneta Cessna, matrícula 310, se estrelló en las inmediaciones del pico Nayuatá. En el accidente falleció el candidato presidencial Reinaldo Otolina, junto a él su jefe de campaña Ciro Medina, Luis Duque y César Oropesa. Es así como a los 49 años deja de existir trágicamente Reinaldo José Otolina Pinto, considerado por muchos como uno de los venezolanos más influyentes en la historia del país. Reinaldo Otolina Pinto Reinaldo José Otolina, mejor conocido como Reni Otolina Acá podemos ver que la lápida la sustrajeron, la hurtaron. Esperemos que en una próxima visita ya tenga su lápida como él se lo merece. Ya vemos que está completamente solo el cementerio. A pesar de que es domingo, se encuentra totalmente solo. Y bueno, ya sabemos que la tumba está en el abandono, pero es porque los amigos de los ajenos se apoderaron de la lápida, la cual era de bronce. Entonces, esperamos que la sustituyan rápido porque él se lo merece. Él se merece eso y muchísimo más. El verdadero influencer de Venezuela está aquí sepultado y se llama Renio Tolina. Aquí descansa nuestro querido Renio Tolina. Esperemos que pronto le reponga su lápida. Bueno, por lo menos no está en el cementerio del sur, porque en el sur sí se le llevan la lápida con todo. Y allá por lo menos nada más la lápida se la llevaron. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!